hola maxi fanáticos me reporto de nuevo con ustedes y ahora si arranca el desafío en firme tenemos la primera prueba de esta etapa final del desafío y es en el box blanco pero antes algunas sorpresas por lo menos yo no me esperaba esto el tino y el pibe se despiden del desafío tú lo esperabas yo no me esperaba que tan pronto la invitación miedo armar el equipo así el juego voy a estar pendiente conocí nuevas las gracias por todo con la aceptación por la alegría y si se dan cuenta verán cómo son las dos despedidas y son muy diferentes la despedida del tiro y la despedida de el pibe el pibe no sé es como más entrañable más cariño lo abrazan todos elegir dos capitanes santi pero uno muchas gracias y anuncia sus capitanes y la cara de kevin no fue la mejor a kevin lo vi ahí como cuando dijo santiago pero es que santiago es un líder nato es un motivador y eso le va muy bien al equipo y sé que el pibe vio eso ahora el tino anuncia a sus capitanes y se despide es natalia y alejo a los capitanes a partir de ahora que una cama bueno se despiden estas dos leyendas del fútbol colombiano y de la historia de colombia estuvo muy bien a mí me encantó tenerlos en el desafío y debo confesar que me gustó mucho y el tino fue muy divertido que tiene y ahora vean el tino el tiro si es como más relajado más suelto es otra cosa son dos estilos muy diferentes dos personalidades muy diferentes el tino y el pibe pero a los dos los queremos mucho y cuál es su favorito quiero que me dejen en un comentario a cuál prefieren a ustedes al tino asprilla o al pibe valderrama cuál de los dos de su favorito para mí los dos los llevo en el corazón y tengo recuerdos que nunca olvidaré a mí me sorprendió natalia natalia de capitana me sorprendió mucho no sé si lo hizo el tino para reivindicarse ya que le dio duro duro a natalia ahora natalia vuelve a ser feliz a sonreír está como de nuevo relajado que el que no prueba que que prueba chocolate le hubiera dicho eso el tino estoy seguro que hubiera salido a la cocina a llorar porque estaba de un drama familia no olviden suscribirse activar la campanita ahora sí se conecta andrea serna porque arrancan las pruebas del desafío y ahora sí estamos en firme nos dejó la responsabilidad a santiago y a mí mantengamos unidos y siempre con la cabeza en alto que él va a estar súper pendiente manteniendo su legado y como siempre unidos todos en la casa tino quienes fueron los elegidos por faustín estoy seguro que a más de uno no les gustó para nada la conformación de estos capitanes bueno alejandro alejandro es capitán hace mucho rato del equipo era de esperarse guajira también es una vida no para ser los capitanes los líderes de la casa como capitán porque y también a mi compañera pero aparte ahora quiero que ustedes me comenten cuál hubieran sido los dos capitanes por equipo que hubieran nombrado por favor déjenme un comentario ahora sí a la pista el box blanco a lo que nos gusta vamos a ver ahora sí quién es quién cada uno de los desafiantes iniciará pasando una reja de puesta los cuales pasará ayudado por unos estribos no podrá tocar el piso con el aro en su poder escalar en un cubo una vez lo logre emprenderá el camino de y ahora sí vamos a la acción por fin tenemos desafío de nuevo vamos a la pista y veamos quiénes son los mejores ahora sí en la pista se sabe quiénes son los mejores box blanco vamos allá listo los dos equipos empiezan con estrategias diferentes el equipo azul envía un hombre francisco y el equipo rojo va con karen así que son estrategias diferentes vamos a ver cómo les va a cada uno de ellos francisco es muy bueno en aire muy bueno le debo decirles que esta prueba está muy difícil y vaya cuando andrea dijo que las pruebas iban a ser más difícil no era nada mentira era real francisco cumple muy bien en su primer recorrido mientras que se queda un poco se queda karen un poco por fin karen tuvo problemas al igual que el resto del equipo y ahora se darán cuenta al lanzar en la pequeña rueda que tenían que poner ahí se quedaba se saltaba ahora arranca luisa en la calle sale jerry esto está bueno 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 estamos bien dame confianza dame confianza jerry va hablando no sé como que se automotiva pero esta automotivación es en voz alta va como hablando fuerte y creo que esto es lo que hace que se desconcentre jerry ponga atención a lo que pasa muy extraño este movimiento muy raro el equipo rojo tiene un infiltrado jerry coge la ruedita que tiene que llevar al otro lado y la tira hacia arriba y yo todo el mundo se queda así yo también ustedes que les parece que pasó ahí déjenme un comentario que le pasó a jerry increíble está en acción la reina del aire ahora se cae caroline increíble la reina del aire pero desde que llegó he notado a caroline un poco desconcentrada y ella lo ratificó durante la prueba que se sentía muy desconcentrada y yo hay algunos hay algunos que entraron desubicados en esta segunda ojo con eso bueno bueno mamilla y hoy estoy recordando a alexander en el desafío estoy electrolito man electrolito man y recordando alexander saludos para ti alexander que le encantaba el electrolito eso 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 ahora si madrid va madrid se supone que madrid fue la primera reina del aire la primera mujer en ser catalogada como una reina en esta pista fue madrid pero no fue tanto así su rendimiento el día de hoy guajira más lento muy bien y increíble señores señores se acuerdan cuando veíamos pasar a kevin las pistas rampante sonante no tenía como competencia ahora si veo competencia este señor olímpico es espectacular en la pista se dieron cuenta se tiraba y víanlo vaya que ahora si tienen competencia vaya que ahora sí y alejo alejo fue otro de los que note algo de su ubicado al igual que caroline entró a esta segunda esta última etapa pero lo veo desconcentrado en la prueba se tomó mucho tiempo demasiado tiempo para alejo para pasar esta prueba Y encima se le cae la esfera Y Jerry va y vuelve O sea que entre Jerry y Olímpico hicieron una buena presentación Lástima que Jerry soltó la esfera al comienzo, la rueda Porque de lo contrario creo que hubiera estado mucho más cerca el equipo del pibe Miren a Kevin Y viene el campeón Para mí entre los hombres Kevin está Olímpico Jerry es bueno, no sé qué le pasó, se desconcentró Está Sensei el actual campeón Y ahora sí el nivel de los hombres subió increíblemente No sé si están de acuerdo, escríbanme por favor Ahí vienen, van cerrando la prueba ¿Quién cierra? Sensei Lanza un lanzamiento de una Ya uno solo, listo, regresa ese es Sensei Es el campeón del desafío 2023 Y está activo, está una cuchilla Sensei Espectacular el recorrido Ahora llega Francisco a entregar los chalecos Pequeñito detalle fue que como colocamos como la decisión de no lo puede quitar Jerry es fácil de hacer Se oscura pero es fácil de hacer Ahora quiero que ustedes me digan, están de acuerdo con los dos chalecos El chaleco para Jerry y Caroline, déjenme un comentario por favor ¿A quién le hubieran enviado ustedes los dos primeros chalecos? Me encantaría saberlo El equipo del pibe un poco pensativo, hasta el momento no han habido peleas, discusiones fuertes Pero han tenido un percance Sensei, como siempre, impecable en su recorrido Y Alejo, no sé Pero Alejo no lo veo con el mismo rendimiento Al igual que Caroline Si no se concentran ellos dos Pueden estar saliendo muy rápido del desafío Esta competencia se puso más ruda Se puso más fuerte Y con más nivel El que se duerme Camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Chao, chao familia, esto ha sido todo por hoy Un abrazo, no olviden suscribirse y activar la campanita Chao